Sí, con citometría de flujo, ese es el método que se utiliza en el laboratorio de hematología especial, fue negativo. Citogenética no hubo crecimiento, hubiéramos buscado una traslocación 4-11 como en ese tipo de pacientes, pero no… El riesgo estaba dado, por eso aclararon que estaba dado por la edad. Yo quería hacer un comentario, no sé si ya se abrió, me cae. Sí, no, claro. El año pasado, en la reunión del Grupo Internacional de Trasplante, hubo tres proyectos que se presentaban, se presentó el haplo idéntico, cordón umbilical y no relacionado, como uno de los temas más importantes por la falta de un donante, cuál era la mejor técnica, si el cordón, si el haplo. Finalmente, los tres expertos, en ese caso estaba gente de mucho renombre, la sobrevida libre de enfermedad oscilaba en el 40% en los tres experiencias que se estaban presentando. Eran experiencias de mucho tiempo, de larga evolución, de más de cinco años, que es cuando un programa puede evaluar realmente el impacto o la sobrevida libre de enfermedad, porque es como nosotros empezamos un esquema de quimioterapia, pues al año vamos a tener la mayor cantidad de pacientes en remisión, pero conforme vaya pasando el tiempo pueden presentarse las recaídas. Entonces, igual ellos hablaban de un 40, 42% y es importante comentarlo porque desafortunadamente hasta el momento son experiencias terapéuticas y es lo que nosotros podamos adaptarnos al paciente. Afortunadamente ya grupos como el Instituto Nacional de Pediatría, Monterrey, están haciendo el haplo y estaremos nosotros en la raza pendiente de hacerlo, pero realmente en mi opinión, mi recomendación, es que realmente no hay un procedimiento que todavía pueda decirse que es mejor el haplo que el cordón o que pueda ser mejor el no relacionado, hablando de los lugares que tienen opción de tener este tipo de terapéutica. Hay que seguir explorando este tipo de procedimientos y darle al paciente la posibilidad de que reciba el trasplante que va requiriendo, pero realmente todavía no, yo no daría yo como por sentado que pueda ser todavía el haplo mejor que el cordón y siguen habiendo combinaciones, hay gente que está haciendo haplo más cordón, viendo si esto mejora todavía el injerto porque favorece el injerto en ese tipo de pacientes y todavía no hay una experiencia, de todas maneras, no sé si alguna opinión tengas, Angelita. No, sí, es importante todo lo que acabas de comentar. Sin embargo, bueno, si no se tiene un donador relacionado y se tiene una unidad de cordón con las características adecuadas de compatibilidad de celularidad, hay que realizarlo. Si no se tiene un clínico, si no se tiene un clínico, si se tiene clínico, es mejor realizarlo con clínico, porque la selección de CD3 y de CD19 reduce mucho la enfermedad de injerto contra huésped. Por ejemplo, si no se hace esta selección negativa, el riesgo de una enfermedad de injerto contra huésped es de un 50% agudo y 60% crónico, en cambio se reduce la enfermedad de injerto contra huésped a un 20% haciendo la depresión con Clinimax. Y ya, bueno, si no se tiene Clinimax, se puede hacer un trasplante haploidéntico con ciclofosfamida. Entonces, siempre es ver que aquellos pacientes, sobre todo nuestra población y nuestra población latina, si no se tiene un donador compatible, bueno, pues buscar un cordón y si no, hacer un haploidéntico. Si tenemos el Clinimax, con Clinimax y si no se tiene, bueno, pues ya hacerlo con la ciclofosfamida. Y sí, es verdad, como dices tú y lo que dice la literatura, hay que hacer más trasplantes, mayor seguimiento para poder tomar con validez los resultados. Sí, muy bien. Veo que miden con mucha frecuencia ustedes el quimerismo. ¿Es por la intervención que tienen finalmente de infundir linfocitos del donador? Sí, el quimerismo es porque, bueno, una vez que ya hay datos de injerto, hay que verificar que sea no una recuperación autóloga. Entonces, la mejor manera es hacer con el quimerismo. Y además, si nosotros, por ejemplo, hay datos de un rechazo inminente o que está disminuyendo el quimerismo por abajo del 95%, eso nos permite, si tenemos el donador, por ejemplo, o la madre o el padre o el donador, nos permite poder hacer la infusión de linfocitos como una intervención para evitar que se pierda el injerto. Entonces, por eso es la importancia de hacer el quimerismo en forma periódica. Se veía ahí que tenían ustedes, desafortunadamente, un 70% de enfermedad de injerto contra huésped con infusión de linfocitos del donador, ¿entendí bien? ¿O es un registro de la literatura? No, no, no. En relación a… En esa maniobra. Ajá, sí. No, en relación a lo de la enfermedad de injerto contra huésped, nosotros solo tuvimos una incidencia del 20% cuando se hizo la depresión con el Clinimax. Y de esos, de ese 20% fueron cuatro pacientes, solo uno hizo una enfermedad de injerto contra huésped pulmonar en forma crónica. Y les mencionaba que hicimos en estos 20 pacientes, en cinco se han realizado infusión de linfocitos y solo hubo éxito en dos. Pero la enfermedad de injerto contra huésped en forma global se presentó solo en un 20%, en cuatro pacientes. Ok. Parece que se pudo abrir. Estamos en tiempo. Bueno, pues ya por fin se quiso. La siguiente, por favor. Bueno, ya como bien lo mencionaba hace rato la doctora del Campo, existe un 70% de pacientes que no tienen algún donador relacionado de células progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, esta fue la justificación de tener ese banco de cordón umbilical para cubrir a ese 70% de los pacientes que no tenían una posibilidad de trasplante. Como ya les mencionaba, en el 2002 el Banco de Sangre fue elegido para ser la sede del Banco de Cordón Ubilical ahí en el Centro Médico de la Raza. Es el banco del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es el banco de la raza, ¿verdad? Es de todo el instituto. Pero bueno, la sede se encuentra en el Banco de Sangre del Centro Médico de la Raza. Si ven, ¿por qué se eligió este banco? Bueno, es el banco más grande del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país. Y bueno, el instituto como tal capta más del 14% de la sangre total en el instituto y más del 5.5% en todo el país. Inicia esta integración del Banco de Cordón Ubilical en ese 2002. Como ya les mencionaba, la doctora Novello junto con el doctor Mayani fueron los pioneros en este programa. Y bueno, se vio el acondicionamiento en un área física, definir los procesos, tener un sistema de gestión de calidad y tener el equipamiento. Este, inicia sus funciones ya como tal en el 2005, pero si ustedes ven, la primera donación dirigida fue en noviembre del 2004. Ya teníamos la presión de la posible donadora y aún el banco no estaba totalmente listo, ¿no? Pero bueno, la primera donación dirigida fue en noviembre del 2004. Y el primer trasplante se hizo en mayo del 2005 con esta donación dirigida que se realizó en el 2004. Y ya el primer trasplante como donación altruista de sangre de cordón ubilical se realizó en junio del 2006. Bueno, entre los antecedentes, ya como les había dicho, tenemos un sistema de gestión de calidad que permitió tener una certificación ISO 9001-2000 en diciembre del 2006. Y a la fecha, en diciembre del 2012, tiene una vigencia hasta diciembre del 2015, estamos recertificados con ISO 9001-2008. La siguiente, por favor. Bueno, nuestra productividad hasta diciembre del 2013 es… tenemos 9.239 donadoras evaluadas. Las unidades recolectadas que se han realizado desde el inicio del banco hasta la fecha son 2.320. Unidades disponibles para trasplante, tenemos ahí en acervo 825. Unidades trasplantadas que se han utilizado han sido 119 unidades en 89 trasplantes en 78 pacientes. Si ustedes ven, bueno, pues no coinciden las cifras entre las unidades trasplantadas, los trasplantes y las pacientes. Y los pacientes, pero bueno, cabe mencionar que estos pacientes han sido retransplantados, por eso es que el número de unidades utilizadas son más que los pacientes. La siguiente, por favor. Y bueno, el instituto solo provee unidades al Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro banco de cordón umbilical, en este momento no podemos ofrecer unidades a otras instituciones, todo está cercado a solutilizar en los pacientes del instituto. Nuestros principales centros de trasplante, bueno, pues es Puebla, el Hospital General de la Raza, el Hospital de Pediatría del Siglo XXI, el Hospital de Especialidades del Siglo XXI, la UMAE 25 de Monterrey, Gabriel Mancera y el Hospital de Especialidades del Centro Médico de la Raza. Si ustedes ven, bueno, pues el mayor porcentaje de unidades trasplantadas ha sido en Puebla, le sigue el Centro Médico de la Raza y bueno, de ahí los subsecuentes. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es nuestra productividad, en total se han trasplantado 78 pacientes, 39% son, digo 39 son del sexo femenino, 61 del sexo masculino. Y bueno, esta es nuestra productividad, en total se han trasplantado 78 pacientes de la Raza y la Raza y la Raza y la Raza.